Todos viven de laburo mío y todavía hay gente que dicen La mina le dio todo, ¿qué me va a dar? ¿Qué estás hablando? ¿Qué carajo estás hablando? Si son todos proyectos... Me dio todo, no me da ni abogado Pero vos tenés mierda en la cabeza, amiga Vos que pasás con unos chabones hablando pelotudeces ¡Ay! Qué ficción tan impresionante, ¿no? Qué ficción tan impresionante, qué gente más idiota